Voy a cantarles A mis amigos y a los que un día llegaron aquí A estas tierras lindas y hermosas Tan mencionadas en todo lugar Un día me puse a disfrutar De un cerro alto que tiene a sus pies El cementerio es el testigo De que le cante a mi pueblo así Yo nunca olvidaré mi linda tierra Fría y sabrosa de Sena V Bello lugar en donde yo encontré toda una vida Así también es para ti Has de recordar Que en la salida Has de suspirar Tu despedida Luego volverás Al Polochi Y adiós dirás A Senaú Yo nunca olvidaré mi linda tierra Fría y sabrosa de Sena V Bello lugar en donde yo encontré toda una vida Así también es para ti Así también es para ti Y adiós dirás Y adiós dirás A Senaú A Senaú Gracias por ver el video.